Bueno, eso está en manos de la Corte Suprema de Justicia. La presidenta Xiomara Castro, desde el primer momento en que fue recibida la solicitud, porque es una solicitud, inmediatamente su canciller, Eduardo Enrique Reina, hizo el trámite en una hora. Hice, claro, responsablemente, así como lo dice el acto acordado de la Corte Suprema de Justicia, que debería de haber una ley, pero aquí hay un autoacordado. Ese autoacordado toma la decisión la Corte Suprema de Justicia y se le trasladó inmediatamente el tema a la Corte Suprema de Justicia. Él está en este momento en manos de la Corte de Justicia hondureña.